El trabajar para la verdad, ¿qué implica? Yo le voy a contestar de manera muy concreta para dar luz en los tiempos que vivimos en el inicio del año 2024. Les digo a todos mis hermanos católicos y el mundo cristiano con amor y respeto, yo espero que ya haya terminado toda esta fantasía, toda esta propaganda, todo este adoctrinamiento, toda esta división y esta confusión que generó la campaña de Eduardo Veraste. Yo espero que ya la gente ya salga de esta fantasía, que no se dejen adoctrinar, que no se dejen convencer por Veraste y que tiene años trabajándole al gobierno, porque nos dicen, ¿por qué no apoyan un guadalupano? Porque está trabajando para Patricio Slim y la masonería. ¿Por qué no apoyan a alguien si es católico? Pues yo no sé si realmente él sea católico, porque yo lo veo trabajando para Morena, apoyando a Morena en el partido Encuentro Solidario y operando desde el 2018 con evidencias públicas. Deme las pruebas. Hombre, vaya a ver la película o réntela o cómprela en una plataforma para que vea que terminó esta película publicitaria para posicionarlo públicamente. ¿Cómo terminó? Y aparecía en la producción el nombre de Patricio Slim al final de la película. No hemos dicho, en Viva Cristo Rey, nada que la gente no pueda constatar. Pero ¿qué pasa, no? Pasa que la finalidad de la campaña de Eduardo Veraste, y perdón que le voy a romper el corazón a muchos y sobre todo a muchas. La finalidad de la campaña era, así como envenena a López Obrador contra el PRIAN, así como hay un montón de youtuberos adoctrinando chairos, era bien diseñada para entrar al pueblo católico, sobre todo el que se mueve en redes sociales, la gente de apostolados, la gente que tiene vida parroquial, y que meterle el rollo de decir, es nuestra opción, es quien nos representa. Cuando no tenía ni partido, cuando no tiene ni diputados, ni senadores, cuando no tiene una fuerza política, cuando no tenía la menor posibilidad de influir que en el tema del aborto que tanto ha explotado ahora políticamente, cuando no tenía la posibilidad de hacer nada por ayudar para la agenda pro vida, lo único que vino a hacer otra vez, que era lo que advertimos nosotros hace un año, hace dos y hace cuatro. Pero, ¿cuál es? Eduardo Verástegui le hace la chamba, el trabajo sucio, dentro del catolicismo al partido Moreno. ¿Y cómo se lo hace? Pues estas son diseñadas, campañas diseñadas de la Fundación Slim perfectamente bien orientadas. Primero, estás descomulgado porque no vas a votar por una abortera. A ver, la ingeniería Xochitl Gálvez muy probablemente no le gustará cuando escuche esto. Voy a definirlo así. Han utilizado la ignorancia del pueblo católico para hacerle creer, primero, que es un candidato que representa a los católicos. No, perdónenme, a mí los empleados de la masonería y los que nacen en el juego al comunismo a mí no me representan y lo he hecho públicamente. No es un asunto que tenga que ver con ningún aspecto personal contra él, sino lo que él se ha prestado a hacer, y por eso les digo, se le va a quitar el botellón y le voy a romper al corazón. Lo que él se ha prestado a hacer, ¿qué es? Desplegar una campaña a través de todo el equipo que le pusieron el aparato publicitario y él trae una narrativa desde hace muchos meses. ¿Dónde? El enemigo a vencer es Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez no es la que nos representa a los católicos. Nadie debe votar por ella porque es abortera, porque apoya a los niños trans, porque está apoyado a la agenda 2030, porque un montón de cosas. Y dicen, entonces, este, claro, pisoteando la doctrina de la iglesia y la enseñanza sobre el bien mayor posible. No estamos diciendo que sea una catequista, ¿no? La candidata Xochitl Gálvez, ni que sea una católica que tiene la suficiente formación para ser plenamente congruente en la fe. Me pregunto también si todos los brujos, falsos sacerdotes, operadores políticos como Gilberto Lozano y toda la gente que trae Verástic en su campaña y que forman parte de su equipo, me pregunto si lo son, ¿verdad? Pero el pueblo católico, en este afán de tener una imagen, y más las mujeres, se lo ponen guapo así ganó Peña Nieto en la presidencia, se los ponen. ¿Y qué pasó? La campaña tenía por finalidad demeritar la candidatura a Xochitl Gálvez, pegarle a la posibilidad de que ganara el candidato del Frente Habló por México, quitarle votos a través de anular el voto, a través de no yo me abstengo porque soy congruente y no puedo votar, pues si nadie está diciendo que el Frente Habló por México, que es la unión del PRI-PAN-PRD, nadie está diciendo que traiga la agenda que se identifica con el ideario de los católicos o con la doctrina social de la iglesia, pero es el mayor bien posible. Pero voy a hablar bien clarito, yo espero que la gente ya se esté en paz, porque esa campaña fue diseñada para quitarle del 4 al 8% votos a Xochitl Gálvez, no era para pagarle a Sheinbaum, era para... Está preguntando por quién votan, aprovechate la cintita blanca. ¿Por quién van a votar? Tenemos todos en obligación moral y deber cristiano, votar por Xochitl Gálvez, ¿por qué? Porque es la opción del bien mayor posible, es una mentira flagrante, por eso hemos tenido que denunciar a personas que se pusieron a promover esto. Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum no representan ni el mismo proyecto de país, ni la misma propuesta política, ni económica, ni social, ni nada. Si ustedes vieran lo que nosotros vemos todos los días de cómo va fluyendo, cómo vemos... Voy a poner un ejemplo concreto hace un par de días. Le han tratado, porque los publicistas deberán seguir, han tratado de destruir al Partido Acción Nacional, que es el bastión de oposición en México de lo que queda contra Morena. Porque nos guste o no, la gran mayoría de los nuestros, hablando de católicos practicantes, han estado en ese partido. Nos guste o no, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no haya ahí bandidos. O sea, lo que estoy diciendo es que nos guste o no, ahí está. ¿Pero qué pasa? Han sido insistentes con mentiras. Ahora van a decir que soy panista, por eso es lo que voy a decir. Pero, con mentiras. No, es que el pan está en favor de la vida, pero ya el pan ya murió, que ha sido el eslogan de Verástegui. El pan es un mentiroso porque también apoyan el derecho al aborto y salen diciendo que hasta personajes del Partido Acción Nacional están promoviendo el aborto y que siempre con noticias falsas, siempre con mentiras, con manipulación al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, de Gilberto Lozano, de todos estos personajes que generan detrás de la campaña Eduardo Brasil hay una campaña de odio. Se ha promovido, es disfrazado de guadalupano, pero es una campaña para que el católico odie a Xochitl Galvez y no la vea como la única opción que tenemos contra el comunismo, como la búsqueda del bien mayor posible. Mucha gente hoy está confundida porque para eso desde la fundación de Slim diseñaron la campaña de Verástegui para estas elecciones. ¿Y en qué consistió? Que la gente no vote por Xochitl Galvez. Entonces, engáñalos de que quedan excomulgados, engáñalos de que es una cuestión de congruencia, transmíteles materiales, videos, toma todo lo que es anticatólico de que es una parte de la propuesta de Xochitl, para su gobierno, pero no es un gobierno que se parezca al comunismo satánico de Claudia Sheinbaum y anticristiano y además persecutor de la iglesia católica. O sea, concluyo con esto. Las propuestas son tan diferentes que la Xochitl Galvez no está en contra del Estado de Derecho, de la división de poderes, del orden constitucional, del sistema electoral, de la libre empresa. Caramba, es empresaria. O sea, la historia de ella como política, como la gente se ha dejado engañar. Ay, no, yo voy a votar. Ahora sale Eduardo Bresta y decir, el INE nos está bloqueando. Dejémonos de... Yo le vuelvo a decir a un hombre que cuando vi, Eduardo, que saliste a declarar públicamente y a tuitear, hombre, que Jaime Duarte era mazón. Hombre, que... O sea, yo te digo a ti, ten un poco de vergüenza, ya que no me quieres enfrentar públicamente. Ten un poco de vergüenza y deja de destruir la identidad y la unidad del pueblo católico manipulándolos. Si mis dos hermanos, ahí va Cristo Rey, que son muy decentes, Bosco y Jaime, no lo abordan de esta manera, yo sí le digo a la gente, dejémonos ya de tonterías, por favor, que está guapo, que... Dejémonos de fantasías. Nosotros nos advertimos, no tienen la obligación de creernos. Hombre, pero cuando la gente me dice, no, es que Eduardo está diciendo ahora que ponga su nombre en la boleta. ¿Por qué es el único que nos representa? Yo quisiera saber si con toda esa playa de gente horrible y anticristiana que trae Eduardo, realmente no es ni una fuerza política, fue una campaña para quitarle votos. Esa fue la finalidad y desafortunadamente lo lograron. Sí. Sí.